Muy bueno gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, ya he estado probando algún que otro macete con las nuevas cartas del proyecto Armage Boom Para los que os perdisteis la apertura de los 84 sobres que abrí con oro del juego Me salió la vaga gloriosa de Salívez, así como cartas legendarias El esbirro legendario de Cazador Me regalaron el esbirro legendario de Paladín, de coste 2 El hechizo legendario de Chaman Y me tocó el Dr. Boom He estado probando algún que otro macete Hasta que los termine de refinar un poquito He decidido en este vídeo crearme a Mirifico Porque era una carta que tenía así un poquito de hype de probarla Ya sabéis que a mí me gusta mucho el contenido free to play Para intentar que todo el mundo pueda jugar a Hearthstone más o menos de forma competitiva Con los menos recursos posibles Y era una carta que la verdad tenía muchas ganas de probar Así que nada, abriré este sobre de aquí Y si no nos sale Mirifico porque todavía no me la he creado Solo me he creado una legendaria que es Ciliax Pues nada, no nos sale ninguna legendaria Iré abriendo así un poco sobres poco a poco cuando vaya acumulando los 100 de oro Y haré igual alguna arena para ir farmeando un poquito de oro Pero nada, a Mirifico me lo voy a crear Porque era una carta que sí que tenía bastantes ganas de probar Así que nada, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Era, no, era coste 4 Que me voy al coste 6 Que me voy al coste 6 y es coste 4 Vale, aquí está Pues nada, vamos a creárnoslo Y bueno Ya nos vamos quedando con menos polvo Pero bueno La verdad es que esta era una carta que Que quería Que quería probar, vamos Vamos a A buscarla Y la vamos a añadir Y vamos a probar los mazos Así que bueno Vamos a ladder Y a ver que mazos nos va poniendo Ya estuvimos comentando un poquito los mazos que te podía poner Pero bueno Para verlo un poquito en acción, ¿no? Estaría guay Vale, sacerdote A ver si nos mete el de la misión El de la quest estaría bien Vale, no es el de la quest Es el otro Ok Pues bueno, nos quitamos todo esto Supongo, ¿no? Igual buscamos alguna clériga o algo así, ¿no? Supongo que Vale, la clériga está bien Supongo que los Los emotes y esos Es igual que O sea El rival no sabe que estoy usando mirifico Realmente Es gracioso Porque No sabe que estoy usando mirifico Igual Cuando sabe ya realmente que estoy usando mirifico Es Ya Cuando está un poco la partida avanzada, ¿no? Y ya dice Pues Ostias Vale Vale, puedo meterle aquí un fuego interno A ver, podría pegar y curarlo O sea Es lo más Lo más interesante, ¿no? Mira Maestro clonador de Zerek La verdad es que A ver A mí me parece una carta del mirifico Que Que está muy O sea Para gente que Para jugadores que seáis así Muy principiante Incluso para tan Los tan Los que tampoco seáis tan principiantes Me parece una carta que Que es que Es muy interesante La verdad Es muy, muy interesante Muy, muy interesante En serio Vale Podemos Yachetar Mira esto Pero no tenemos dragones Podemos yachetar La clériga Y matar ¿Matar el tótem? O No estaría mal Tampoco, ¿no? Vamos a jugar Las sombras A ver ¿Qué es lo que nos robamos? Lo que nos pillamos Mejor dicho Otras sombras Igual la pesadilla Vívida Para Igual intentar Combinarlo con esto Así en plan Un poco A la locura ¿No? Y vamos a Sí voy a achetarla Lo que no sé Es si tradearle el tótem Vamos a tradearle Es que si no Empieza a robar Tal Si gasta algún recurso Así fuerte Para eliminar La clériga Igual luego no lo tiene Para el maestro clonador De Zerex Es decir Si gasta una polimorfia O algo así ¿No? Eso es lo que quiero decir Palabra de poder Réplica Vale Podemos robar Un par de cartitas Y tradearle Esta mierda O sea que no estaría Nada mal Vale Pues nada A la vuelta Vamos a meter esto El maestro clonador De Zerex Puede tirarnos Un volcán Pero bueno Tampoco es que sea Tan problemático ¿No? Tormenta No me limpie Esto Mierda tío Le ha salido perfecto Le ha salido perfecto Vale Pues nada Pues metemos esto Si podemos llegar A combinarlo Estaría bastante Bastante bien O sea Si podemos llegar A meter igual La pesadilla vívida Puede llegar A ser esto Bastante tocho Le podemos hacer Mucho daño No sé muy bien Como funciona Esta carta De momento Pero Supongo que Podemos meter Esto Y los brazos Extra Por ejemplo O los brazos Extra También al sujeto De pruebas Vamos a hacer así Supongo que Esos dos esbirros Ya Al morir Vuelven a salir Me imagino Y vamos a tradear De esto Supongo A ver Estos dos esbirros Al morir En teoría Deberían de Deberían de Volver a invocarse En teoría Eskirla Vale Eskirla Vale Vale Lo que Lo que si que puedo hacer Es limpiarle La mesa Pero igual En principio Tampoco me Importa mucho ¿No? Igual lo que hago Es meter otro Bicho de estos Y Y yo que se Y meter esto Esto aquí Vamos a hacer esto Así Y le puedo ir a cabeza Perfectamente Hombre son bastante Molestos Estos bichos Porque Es que Ahora es eso Es que vuelve a salir Otra vez Me puede congelar Y tal O sea El puede Joderme En ese sentido Pero 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 la verdad Es que Le puedo hacer Mucho daño Vale Supongo que Puedo Jugar esto Y limpiarle Toda la mesa ¿No? Es que es una locura Esto Vale Vamos a invocar Otro Pues nada Y luego aquí Aparte esto Me va a dar Más cartas Que locurón Maleficio Vale Y volcán O algo así O Volcán Vale El El me está jugando El mierda El mierda Seca Esta me está jugando Un mazo De los De los Pues el El mítico Espantagón Sabes Que El mítico Espantagón Que Que era un mazo Que Que era un mazo Que ya estaba antes De esta expansión A mi esa gente Es que Odio Odio a la gente Así Odio a la gente Si igual no tienes Muchas cartas Vale Lo comprendo Pero No creo que sea El caso De que Este pavo No O sea Yo creo que El pavo Tendrá bastantes cartas Me imagino Vamos a Chetar un poco Estos bichos Y vamos a A invocar un dragón A la cara Eso que Lo que estaba comentando Que si es porque No tienes recursos Y tal Y juegas con Mazos Del meta anterior Pues me parece Comprensible Pero este pavo Es el típico Que juega Es el típico Treyhard Que sale la expansión Y sigue jugando Mazos Los mazos tops Que estaban En el meta anterior El típico Vale Pues Podemos Le podemos hacer bastante Daño Le podemos matar De hecho Pues nada Mirifico 1 Es pantagón 0 Además Además no sé Me imagino Que sabría Que Me imagino Que sabría Que Te ha gustado El mazo Crea un mazo Nuevo de sacerdote En tu colección Y usa el mazo Prediseñado Aumento Increíble Vale Hostias No sé ¿Por qué ha salido eso? No sé Muy raro Muy raro Vale Pues nada Con un cazador Ahora Vale Vale La técnica Está bien Lo que pasa Es que Uff Esto va a ser Un palaín impar O alguna mierda De esas Y Uff A ver La curva No es mala O sea Quiero decir Es muy complicado Aspirar a robarnos Un turno 1 ¿No? Supongo ¿No? Supongo Que es complicado Mira Oye Estamos teniendo Suerte con Mirifico La verdad Estamos teniendo Suerte Es que encima La peña Trijardeando A saco Tío Yo Yo los primeros Días Yo los primeros Días Experimento Juego cosas Así un poco Locas Tío La peña Ya Ya he visto También que Que bueno Paladín impar Con robots Algo así También ha salido Tal Bueno Bueno La peña La peña Pues Tira un poco A lo A lo Treyhard Pero que tires A lo Treyhard Desde que sale La expansión Tío No sé Me parece un poco Triste Vale Podemos Meter una Bombaraña Yo creo que está Bien Para tradearle Esa mierda Y luego a la vuelta Igual meter Una técnica Pirotécnica A ver Perdios en la jungla No me No le vas a sacar Mucho valor Pero Bueno A ver Como lo hacemos Porque igual Gasto un lanzarbomba Yo creo Igual casi Prefiero Casi Prefiero Igual Invocar No sé Hombre A ver Matar otro esbirro Está bien Aunque Aunque sean esbirros Pequeños Supongo Es que hacer Dos puntos de daño A la cara No lo veo Muy Muy útil Ahora Además haría Los dos Es que no quiero Dejarle Ni uno Tío Me hace Tradeos Favorables Pero Cinco puntos de daño A la cara Es mucho Es mucho Además Puedo magnetizar Aquí la bomba Vale Vale En principio Bueno Tampoco estamos Tan mal Tampoco estamos Tan mal Y eso He visto Allá Pues eso Paladin Par con robots Con el hechizo Legendario Y la hostia Vale Eso Tampoco es que sea Muy así Vale Pues vamos a Magnetizar Yo creo que Alguno de estos Dos bichos No sé cuál De los dos Realmente No sé si Tal vez El El 1-1 O esto La La movida Sería Si tiene Alguna forma Sólida De quitarse El esbirro Vamos a No creo que Tenga Forma Sólida Pero Nunca se Sabe No lo sé Inventora Risione No vale No nos trae No nos trae Vale Vale Seguimos magnetizando Este esbirro Es bastante Molesto Yo ya Ya lo comenté Que Que iba a ser Una tocada De huevos Ese bicho Podemos seguir Magnetizando La cosa es que Como se roba un silencio Es que me va Me va a romper Me va a hacer Mucho daño Si se roba un silencio Es que me va a hacer Muchísimo daño Entonces yo creo Que No voy a magnetizar Más Ese bicho Y voy a darle Más humo a esto Es Es muy 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 molesto Este bicho Muy muy molesto Muy muy molesto Estaba claro Que esta carta Iba a funcionar O sea Es que es la típica Carta que pasa Un poco desapercibida Pero es Es que es muy buena Es muy buena Es muy buena El tener que estampar Tantas veces A los A los plastatrones Es una carta Es muy molesta Es muy molesta La verdad Y aquí es que Encima me empieza A hacer los tradeos Es muy molesto Vamos a hacer así Podemos magnetizar Podemos no magnetizar Si magnetizamos Lo sigue pudiendo matar Así que no Vamos a hacerlo Nos estamos ya Quedando sin Sin fuelle Nos estamos Quedando sin fuelle Nos va a hacer Bastante daño Pero bueno Le podíamos haber Matado a Ciliax No hubiese No hubiese Estar en mal La verdad Vale Porque no ha tradeado Esto Vale Vamos a hacer Así No es un objetivo Válido Magnetizar esto Tampoco tiene mucho Sentido Vamos a hacer así Magnetizamos Alguna bomba Y a la cara Ya no es eso Nos quedamos Sin folla En la mano Necesitamos robar Las cartas tochas Rajavides Pero bueno El mazo Está divertido Por lo menos Está divertido Le estamos aguantando Bien al menos Bueno Le hemos aguantado Bien hasta ahora Probablemente Sea el nuevo Tier 1 A ver Esto acaba de empezar Pero Pero Tiene Tiene pinta De ser muy tocho Nada Nos vamos a rendir Tiene pinta De ser muy tocho El paladín impar De robots Muy tocho Pero bueno Para ser mazos De mirífico Ya veis Que dan bastante Bastante pelea O sea Primera partida También ha sido Contra un mazo meta Contra el espantagón Y Esta segunda También Este mazo El mazo de paladín De paladín impar Con robots Quedaros con él Porque Bueno Quedaros con él Me imagino que Ya os lo habrán jugado Y Y se Y se repetirá Hasta la saciedad Porque va a ser El nuevo El nuevo Para in impar Así con robots Y tal Vale Es la zoo Esta es la zoo Ok Pues Pues nada Pues nos quitamos Todo esto Nos quitamos Todo esto Y a ver La verdad es que Me está molando Mucho El mirífico Me está molando Mucho Vale Vamos a salir Con el bibliotecario Mira Mira el almacén Además así La puedo probar La recomiendo Muchísimo Mirífico O sea El resto No os pongáis A encantar Cartas ahora Legendarias Así un poco A lo loco Esperad Mirífico Si que Os la recomiendo Craftear Desde ahora Porque Le vais a sacar Mucho valor Realmente O sea Si que Si que es Bastante recomendable Sinceramente Guardia apocalíptico Vale Bueno La infusión de alma Puede ponerme Un señor del terreno infame Así bastante tocho Pero Estoy jugando Bastante Lento Para ser un mazo Así rollo zoo Vale Vamos a meter esto Y vamos a meter La infusión de almas Ya Para completar Todo el maná Sin plan Además Joder Tengo tres demonios En la mano Esto puede Tener bastante valor Suerte que Él también Me está jugando Así un poco Pasivo Uf Esto va a ser Un monstruo Eso sí Como tenga Un Puedo jugar El almacén Y un poco Sería un poco Arriesgado Así un poco Vale Vamos a hacer esto Y esto Y a la vuelta Metemos el señor del terror Infame Más grande De la promoción O incluso Puedes meter igual El primero A ver si le sacas Un Le sacas un posible Maleficio De aquí Puede ser A ver Podría igual Tirar ahí Un maleficio Nunca se sabe Le han tocado Es que Esta carta Hasta turno 10 Que es cuando Le sacas El auténtico valor Vale Vamos a Jugar Yo creo que vamos A jugar igual El Este El que no es tanto 8 Es que si tiene Una polimorfia Que la gaste igual Que la atire igual Aquí Igual Igual no tiene Otra forma sólida De eliminar esto Y gasta ahí Una polimorfia Entonces ya Entramos con esto ¿Sabes? En plan Vale Pues ahí está Polimorfia Joder Maleficio Eh que me he equivocado Maleficio Quería decir Vale Pues hemos hecho bien Y vamos a entrar con esto Y ahora entramos Con el gordo Ahora entramos con 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 el hermano mayor Con el hermano mayor Entramos Con el que se ha pegado Un par de ciclos Ahí en En el gym Ha estado entrenando Todo el verano Para la operación bikini Y Y sale más chetado Que nunca Vale Pues aquí podemos Incluso Con la ectomancia Meterle Bastante Bastante presión Bastante presión Dos copias Dos copias de todos Los demonios Que controlas Puf Sinergias locas Con mirifico Sinergias locas Con mirifico Tío Es que aquí Un volcán No limpia Un volcán Ni de fly Ni de fly No limpiaría Aparte Que nos quedamos Sin fuelle El almacén Metemos Que destrozos Madre mía Dios mío Puta locura Tormenta Vale Que más Vale Tenía que haberlo hecha Al revés Vale Ok Vale Diablillo Tal Vale Podemos chetar Esto más Todavía Podemos A ver Podemos Sejuar el almacén Realmente Otra ectomancia Vale Oh Que putada Gulden Tío Que putada My friend Pues igual Otra ectomancia Más que nada Porque a ver Esto es muy tocho Me pregunto Y tiene más valor Aquí no me ha salido bien No me ha salido No me ha salido muy bien El almacén También es que igual El mazo Tiene cartas demasiado caras En eso tampoco He pensado igual Nos descarta Esto Tío El de K No quieres No quieres descartartelo A ver si no puede Eliminar esto Tío Lluvia de sanación Vale Ok Es que entra mucho Año 18 20 Uff A ver A ver Porque No le llegamos a matar Por uno Pero Uff Yo creo que vamos a ir Vamos a ir con esto Yo creo O Metemos el destructor ¿No? Supongo que Hacemos así Mira Con la cristalizadora Combina el siguiente turno Entonces vamos a Vamos a esperar Vale A ver si no puede Limpiar esta mesa La verdad es que me está Me está encantando Mirifico Me está dejando Flipadísimo Tío Me está dejando rotísimo Porque a ver Ya veis que Joder Vale que Este meta actualmente No No es el El meta que Que se va a establecer O sea Quiero decir No va a ser el meta definitivo Ni Ni mucho menos ¿No? Pero joder Ya estáis viendo el potencial O sea A ver Tampoco creo que sean Mazos que Luego cuando el meta Cuando el meta Verdaderamente se establezca Tal Vayas a A ganar igual Super fácil y tal Pero joder Estáis viendo los mazos ¿No? O sea Están bastante bien Para Para personas así Que no tengan nada Y tal Es que me parece la polla O sea Literalmente Vamos a echar la última Yo creo Porque la verdad es que Me estoy quedando bastante roto Me está sorprendiendo mucho La verdad Me está gustando mucho Me está gustando muchísimo 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 En serio O sea Yo creo que los Los mejores 1600 Los Los 1600 Mejor invertidos En mucho tiempo Desde Baku y Gen Igual ¿No? Vale Un druid así Un poco raro Con últimos alientos Y tal Esto ya Este mazo Igual ya No es tan Tan así ¿No? Hombre Dependes un poco De que Del RNG ¿No? También Pero bueno Con el paisajismo Y la hostia Vale Este mazo Creo que no tenía Muchas cartas nuevas Creo que era un poco Pues un poco Sin más El típico mazo Que Que lo han hecho Un poco Depris y corriendo Y mal ¿No? Bueno Hostias ¿Me juegas ya eso? Vale No sé hasta que punto Es bueno Hacer eso Contra un druida Porque yo también Tengo rampeo O sea El no sabe Que mazo soy Realmente ¿No? Orador del sino Vale Se lo puedo limpiar Ya no Ya no se lo puedo limpiar Si lo usa para ciclar Si Si podría ¿Merece la pena Limpiárselo? Yo creo que sí ¿No? Quieras que no Tiene pocas cartas En la mano Tenemos bastante rampeo O sea Tenemos ya Bastante maná Tenemos una infestación En mano Tampoco me interesa Robar con esa cólera Muchísimo O sea En plan Vale Doble orador Vale Bueno Me da un poco igual Me da un poco igual Porque tampoco tiene muchas cartas En la mano Llama del roble Eh Vale La jugamos No sé lo que nos puede reclutar Sinceramente No merece la pena ¿No? A la vuelta podemos entrar con reyes anime Con moneda Eso O guardarnos la moneda Para un turno antes La infestación Pero puede que Puede que sea interesante Meter el reyes anime Ahora Porque un druida Ya os digo No suele tener formas Muy sólidas Para lidiar contra esto Un Naturalizar O algo así O doble flagelo Que no podría jugarlo Porque tiene 7 manás Flagelo más cólera Que ya ha gastado una Podemos entrar con Malfurion También Pero Podríamos entrar con Malfurion Y guardarnos la moneda Para hacer un turno antes La infestación Tampoco sería Descabellado Y metemos las arañas Por supuesto Metemos las arañas Porque son molestas Por si nos juega algo En plan 8 ¿No? Puede que sea un druida Maligos No sé No sé qué tipo de mazo Puede ser Porque juega con pirománticos Y la hostia La verdad es que El piromántico No me lo esperaba Para nada Vamos El druida no suele jugar Con pirománticos Juega con cartas Super raras Tío Con Con esta carta También Estoy flipando un poco La verdad Pues Vamos a entrar Con el rey ex anime Yo creo que sí O sea Entramos con Con arzas Entramos con arzas ya Y ya está Y fuera Y a la vuelta Entramos con la Con la infestación Ya Subastador Es que es un Como una especie de miracle Es un mazo Super raro Tío Supongo que igual Será un Un maligo Me imagino Cojones tío Un mazo más raro Vale No pues aquí no podemos entrar Con la infestación todavía Supongo que igual Metemos un flagelazo ¿No? Flagelo más esto Esto desde luego Que hay que matarlo Eh Podemos jugar un flagelo Ahí O O una O un Jasper ¿No? Metemos esto Y un flagelo Es que tampoco sé muy bien Aquí Como hacerlo Flagelo igual Tampoco tiene mucho valor ¿No? Vamos a hacer así Y pasamos Eh El cubo ¿Jugarlo? Es que no sé Es que como no sé Contra qué mazo estoy jugando Tío O sea No lo sé No sé qué mazo No sé qué mazo Me está jugando él Supongo que será un mazo No sé O de O de fatiga O de O no sé Es que no sé Es que no sé Qué cojones Es esto No sé qué cojones Es esto Metemos esto Y hacemos Así 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 Para descargar Vaciarnos un poco la mano Para Jugar la infestación Igual ¿No? ¿O qué? Podríamos comernos esto A la vuelta Eh Bueno Podríamos hacer cosas ¿No? Podríamos comernos esto Yo os digo Es que estoy flipando un poco La verdad Con lo que me está jugando Es que Si al menos tuviese más información Del mazo Porque parece como una especie De miracle De truidad miracle Pero si tiene tanto motor de robo Será por algo Porque O es de OTK O algo así Si no No tiene sentido Nutrir Estimular Aullido Será de toga floja Tío ¿Algún combo así loco? Es que podría ser Vamos a meter esto Vamos a ir a por él Porque no sé Ya me estoy rayando Tío Es que no No sé No sé muy bien No sé muy bien Eh ¿Qué tipo de mazo es? No, no, no Otro piromántico Vale Hostias, tío Cojones Estoy quedándome rotísimo Tío Luego ya Pues Hombre Si es un mazo así Que está jugando la peña Y tal Y es conocido Pues De primeras te sorprende Pero luego ya no ¿Sabes? Pero Pues sí que parece Sí que parece De De esto, ¿no? De De OTK, ¿no? Igual, ¿no? Pero me va a reclutar Más cosas Vale Hostias, tío Vale Pues nada Eh Nos comemos Alguna que otra cosilla Jugamos la infestación ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos atacar Vamos a hacer así Hostia, umbra Mira Si llego a jugar antes La Canta de Espíritus O sea El Este Pero Nunca sabes, ¿no? Imagino que la Canta de Espíritus La matará Porque si no aquí Le puedo hacer mucho daño ¿No? Mal, Furion Es que Que mazo Más Más putamente extraño, tío Es súper raro Vale Mata eso Súper, súper, súper Raro, tío ¿Y cómo aguantas ahora? No sé, tío Está muy loco este Este señor Pues vamos a Vamos a jugar la infestación Ya de una puta vez Nos quedamos con nueve cartas Está en fatiga Él ya No sé No sé, tío Será de toga floja, tío Pero es que Juega con los Moonfire No tiene sentido ¿No? Si es toga floja No tiene sentido Porque juega con los Moonfire No sé No sé No sé Naturalizar No sé, tío No, no, no No es de toga floja Por lo que veo No sé No, no, no No sé No entiendo nada No entiendo nada Pues nada Nos vamos a hacer así Yo qué sé No sé Será igual Así un mazo Un poco troll Yo qué sé No sé No sé Ah, vale, vale, vale Es de Mecacetún Es de Mecacetún Joder Hostias, tío Vale Vale, tío Soy gilipollas Literalmente Soy gilipollas, tío O sea Estaba ya haciendo Unas cábalas ahí raras Tío Y era de Mecacetún, tío O sea Macho Se me ha ido la pinza, tío Se me ha ido la pinza Como no me la habían jugado hasta ahora El Mecacetún Pues me he quedado un poco flipado ¿Por qué te sale esto? Cuando ganas ¿Te ha gustado el mazo? Crea un nuevo mazo de truidad en tu colección Y usa el mazo Pero ahora, por ejemplo Podrías crear ese mazo Tal cual A ver No sé No sé muy bien ¿Por qué sale eso? A ver Nuevo mazo Con el de truidad No entiendo por qué sale eso No lo sé No lo sé, la verdad ¿Por qué? ¿El por qué? ¿El por qué sale eso? No lo sé No sé el por qué Lo que te sale eso De te ha gustado el mazo Pues nada No lo sé Pues nada, gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Llevamos ya 37 minutazos de vídeo Mirifico Creo que en total ha sido mirifico Tres Mazos meta Uno Bueno, salvo el último que no ha sido un mazo meta ¿No? Pero lo demás ha sido Creo que un paladín impar Un chamán espantagón Y no sé qué más Ya no me acuerdo Pero creo que hemos echado cuatro partidas ¿No? O han sido tres Creo que han sido cuatro Y hemos ganado tres Y perdido una o algo así Bueno, no recuerdo ya Pero la verdad es que me lo he pasado como un enano Y carta 100% recomendable O sea, a craftear Carta extremadamente interesante para craftear Yo creo que es la legendaria que nos puede faltar de esta expansión Y es acojonante Acojonantemente interesante Y hasta me ha parecido buena O sea, tampoco es eso O sea, cuando yo creo que el meta salga a relucir los mazos más top y más potentes Pues los mazos de mirifico igual tampoco pueden competir de tú a tú con los mazos más top Todo se verá Pero la verdad es que tiene mazos Tiene mazos que son bastante interesantes como habéis podido ver Y que se pueden ganar partidas Ya habéis visto que sí Así que nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os guste Y nos vemos en los siguientes Adiós